Música Estamos en el Museo Nacional de Antropología, este bellísimo museo que se inauguró hace más de 40 años y que cuando se hizo una remodelación a esta sala, tuve la suerte que me encargaran pintar, inspirada en el Popol Vuh, un mural. He de decir que desde que yo era muy chica, crecí en una zona maya quiché, en la Alta Verapaz, en Guatemala, el lugar de origen de mi madre. Íbamos a nadar a donde estaba un río precioso y allí precisamente en ese lugar se habían encontrado vasijas muy importantes de la cultura maya. Después yo tuve la oportunidad, cuando ya era más grande y ya me gustaba dibujar, de ir a sacar dibujos de códices mayas. Ya más tarde yo, pues, vengo a México, entro a la Escuela de Emeraldas y estudio la carrera de pintura con la suerte de haber conocido tres meses después de llegar al Maestro Rivera. Música Este mural lo pinté más o menos en un año y medio. Después de haberme penetrado mucho en el arte maya a través de la réplica de Bonampak, donde tuve la oportunidad de observar cómo pintaban, cómo pensaban, cómo componían los artistas mayas. Porque hice investigación para que todo lo que tuviera el mural fuera precisamente maya, con toda esa carga de conocimiento sobre la pintura maya. Y me dio un gran gusto poder realizarlo. Por ejemplo, en esta parte, aquí estoy pintando los productos que México aporta al mundo, que son el cacao, el guajolote, la flor de Navidad y tantos otros productos. Entonces, todo aquello yo quise mostrar. Esto es nuestro aporte. Lo titulé Venerable Abuelo Maíz, porque el maíz es el sustento del pueblo de Mesoamérica. Yo lo quise hacer observando las zonas donde había indígenas mayas, cómo se cultiva el maíz, cómo se utiliza, cómo se venera el maíz. Quise poner una introducción del Popol Vuh, el pensamiento de ellos en aquella época sobre la cosmogonía, cómo se creó el universo. Aquel párrafo que empieza, todo estaba en calma, todo en suspenso. Empieza a crearse, a salir el sol, a crearse el hombre. Y entonces, en la primera parte del mural, pongo a estos dioses que están sobre un rayo, sobre el cielo, sobre las nubes, creando el universo. Bueno, para iniciar un mural así, lo primero que uno tiene que hacer es pensar en la composición. Y por eso pensé en dividir, como se trataba de un mural muy largo, traté de dividirlo con elementos importantes, como fue la ceiba, que va desde abajo hasta la parte de arriba del mural. Luego, el agua cayendo, que viene de arriba hacia abajo, pero son dos elementos que dividen el mural. La primera parte, la creación, de acuerdo al Popol Vuh. La segunda parte es ya la sabiduría de los mayas, el conocimiento del cero maya, que están pintando en un códice, y la observación astronómica, ya que los mayas, una de las cosas más importantes que lograron fue la exactitud astronómica en su calendario. Y luego ya la parte de, propiamente, la vida de los mayas, que es la siembra del maíz, la cosecha del maíz, las ofrendas, y al final lo cierro con una fiesta y con las chozas, el estilo de construcción de sus chozas. La creación siempre es muy emotiva y es muy llena de satisfacción para el artista. Pero una reproducción es algo que va más hacia lo científico, que es ahí la emoción de lograr algo, de lograr que permanezca algo que estaba perdiéndose, que se salve una obra tan importante como es la obra de Bonampak. Cuando el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez y el arquitecto de Rovina me encargan de hacer la réplica de Bonampak, he de decir que yo me hice un poquito de rogar porque estaba con la gran emoción de pintar una obra mía para este museo. Entonces, el arquitecto me dijo, pero es que esto es más importante, no sé si usted cuenta lo que es la pintura de Bonampak, que es la más importante en toda América Latina y en especial en Mesoamérica. Entonces, yo ya fui penetrando en el arte maya, ya me fui dando cuenta de la gran importancia y la gran belleza que tienen estas pinturas. El descubrimiento de estas maravillosas pinturas en la selva de Chiapas fue sensacional en 1946 cuando un señor norteamericano, Gilis Gili, está con el deseo de hacer una película, va con él Juan de la Cabada, el gran escritor mexicano, y llegan al cedro. En ese poblado encontraron a Carlos Frey. Entonces, Carlos Frey les platica de estas pinturas y se emocionaron tanto que ya no fueron a hacer la película, sino se desviaron y se dirigieron hacia estas ruinas. El Instituto Carnegie encarga a dos pintores, a Viagra, que era un artista que había estado haciendo réplicas de Teotihuacán, y Tejeda, que casualmente había sido mi maestro cuando yo iba a la Escuela de Bellas Artes en Guatemala. Entonces, ellos hacen dos réplicas, pero las hacen a cuadrícula, y por lo tanto no pudieron más que registrar los personajes. Entonces, muchos años después, cuando se va a construir el Museo Nacional de Antropología, se dan cuenta de la necesidad de traer a México una réplica hecha al tamaño para que se realizara en un templo facsímil y pudiéramos entonces tener la visión completa de lo grande de estas pinturas, no solo por su calidad artística, sino realmente por lo completo que estaban pintados los templos, desde piso hasta el techo. Así fue como llegué con el arquitecto de Rovina a Bonampak, y subimos la escalinata con un sol tremendo, y al llegar al templo de Bonampak, entramos, yo me quedé impresionada porque no veía nada, estaba todo blanco, cubierto con una capa de travertino, por filtraciones de los techos, se había depositado sobre los muros unas capas que no transparentaban mucho, pero en algunas partes se lograba ver las pinturas. Entonces yo dije, ¿pero qué voy a copiar aquí si yo veo que todo está blanco? y entonces pensé, bueno, tenemos que poco a poco ir encontrando las figuras. Y así fue como, echándoles un poco de agua con un rociador, rociábamos esta capa travertina de calcio, y se aparecían como por arte de magia las figuras. Así fue como fuimos haciendo un equipo, cada vez iba una persona con Arturo García Bustos y conmigo, que éramos los que estábamos trabajando durante tres meses en la selva, que todavía no había transporte terrestre, sino que llegábamos en una avioneta, nos dejaban, y ahí nos quedábamos en la selva a ver cómo comíamos, qué, cómo hacíamos. Era una experiencia muy agradable para nosotros, que éramos jóvenes y entusiastas en aquel momento. Con un acetato y pincel y tinta y Politec, hacíamos el trazo, porque teníamos que hacerlo mientras el muro estaba húmedo. Entonces no se podía usar albanene y utilizábamos este tipo de trazo. Era bastante incómodo, porque teníamos que detenerlo con una mano, ir trazándolo, y sobre todo, al secarse, que era muy pronto por el calor que hacía allá, teníamos que quitarlo, volver a humedecer, y volver a ponerlo exactamente en el mismo lugar, y seguir buscando dónde iba el dibujo. O sea que fue un trabajo realmente muy difícil hacer esas calcas, son 170 metros cuadrados de dibujo, eso se hacía lentamente, porque casi era ir descubriendo las figuras. Allí habían estado, a veces los chicleros, se pasaban la noche en las ruinas, quitaban los ojos de las pinturas como amuleto. Entonces, a veces, en los que ya les habían quitado los ojos, había un huequito, decíamos, aquí debe haber una cabeza, porque aquí hay un huequito. Entonces, ahí humedeciamos más, para ir descubriendo las figuras. Todas las figuras tienen un contorno de línea muy sensible, que fue hecha con pinceles, y que pueden ir haciendo el trazo con línea más gruesa, más fina, de un solo trazo. Esto fue lo que tuvimos que conocer y saber para poder hacer las calcas lo más precisas posibles. También las manchas están trabajadas con el pincel de punta, para al mismo tiempo ir marcando puntos. Ellos trataron de enriquecer todavía la gama de valores en la pintura, superponiendo los colores, haciendo un trabajo por veladuras. Un día que fuimos al río La Canjá, encontramos estas piedras que nos llamó la atención, que fueran tan idénticas a los colores que encontramos en las pinturas. Como ven, ese es el color exacto aquí de la pintura. Y también los verdes, que también correspondían a los tonos mayas, azul maya. Así era como hacíamos las notas de color. Nunca da en la fotografía exactamente el tono que uno quisiera encontrar. Entonces decidimos hacerlo haciendo acuarela, acuarelando papel, y esto es lo que después uníamos al color para ver si era exacto, y nos iban saliendo estos tonos exactamente como los necesitábamos después reproducir. Por ejemplo, los azules los lográbamos poniendo un ocre como base. Se mandó a hacer por parte del museo un mosaico fotográfico al fotógrafo Ritter. Sin embargo, se veía muy poco porque todavía el travertino no se había limpiado. Lo que hacíamos era con una lupa ver con todo cuidado la transparencia y donde encontrábamos un punto de color, decíamos, esta figura tiene ese tono, y tratábamos de igualar ese color. Esta es una de las partes donde estaba mejor conservado y por eso ahí se pudo hacer un mejor trabajo. La pintura se hacía del fondo primeramente, luego los trajes, los cuerpos, y por último, el genial maestro con un pincel iba trazando este dibujo a línea, contorneando todos los elementos más importantes de la pintura. Se trata de tres alas, la primera dedicada al dios Sol, donde aparecen los músicos tocando todos los instrumentos, luego aparece el príncipe que está preparándose para una danza como resultado de haber ganado una gran batalla. En la segunda sala vemos la batalla, que es algo increíble desde el punto de vista plástico, lo dinámico y lo perfecto que es esta composición. Aquí vemos una pintura que no se había conocido como arte mesoamericana, una pintura tan figurativa, tan dinámica, entonces vemos la belleza de esta composición y del colorido que tiene. La tercera sala que tiene la pirámide es la que todavía está más adelantada, porque ahí vemos cómo es una pintura espacial, porque utiliza los tres muros para darle volumen a la pirámide donde van a estar los danzantes. Es una pintura con intención de realismo y con unos titubeos ya de perspectiva. Eso es lo que nos llama la atención sobre todo porque en toda la pintura mesoamericana no se ha encontrado otro caso igual. la experiencia de ir descubriendo las figuras eso lo hacía más emocionante. En la sala uno que fue por donde empezamos yo me acuerdo todavía el día que descubrí al príncipe Chang Muang, o sea el personaje el más importante de todas estas tres salas. Era de una belleza ese perfil que me quedé enamorada del personaje y con tanto gusto que lo calqué después de haberlo descubierto porque estaba muy tapado con el travertino. Entonces todas esas experiencias le traen a uno recuerdos de verdad muy emotivos y muy bonitos. Trabajábamos desde en el día y parte de la noche como a las 11, 12 de la noche salíamos de las ruinas donde trabajábamos con una planta de luz entonces nos íbamos por la selva y bueno el miedo que le da a uno también la selva llegábamos al campamento donde había tarántulas donde había lacranes por montones un día le platicamos a Pedro Peche al cuidador le dijimos y aquí hay mucho lacrán y entonces nos dijo levántense o estábamos sentados en un árbol ahí en la selva y nos dice levántense movió el tronco y salieron miles de lacranes corriendo o sea que eran experiencias fantásticas en ese momento había 100 lacandones todavía en ese rumbo y eran gente que vivían totalmente aislados de la civilización ellos tenían sus propias costumbres la canja por ejemplo era un lugar donde los hombres tenían ocho mujeres y porque una mujer no podía vivir sola en ese lugar y había menos hombres que mujeres entonces era una razón en realidad de necesidad de protección a los ocho años tomaban como en adopción a la futura esposa y la mantenían desde ese momento todas esas eran características del problema que era vivir en la selva aunque sea señas ellos mostraban su gusto porque nosotros estuviéramos en las ruinas cuando querían halagarnos nos traían un paisán que habían cazado en el camino de la canja para Ponampak eran gentes admirables eso fue una experiencia otra vez fue en el campamento donde dormíamos el campamento de Lina que entró Arturo a la habitación y sale corriendo casi bajándose los pantalones había entrado la marabunta de hormigas y estaba todo el cuarto pero de techo a piso negro de hormigas y nosotros nos dimos un susto y dijimos ¿y ahora dónde vamos a dormir? le dijimos al cuidador que era Pedro Pech y nos dice no, van a encontrar el cuarto más limpio porque esto se comen las arañas los alacranes todo lo que hay bichos que hay en la habitación y efectivamente a las 5 horas dejaron así todo lo que limpio, limpio y salieron y iban dejando caminitos por la selva pues la selva todavía era virgen no había carretera y era maravillosa donde bajaba la avioneta se veían las copas de los árboles bellísimos verdes todo verde desgraciadamente la última vez que fui ya desapareció esa selva y ya ve uno nada más un pedacito alrededor de la ruina que todavía se conserva afortunadamente por lo tanto era una selva donde había todavía ocelote y lo veíamos rugir y entonces dijo Pedro Pech está ya muy cerca al tigre vamos a tener que salir a matarlo y me invitó que si yo quería ir con él yo le dije ay no yo creo que eso sí no me animé ahora me arrepiento no me animé pero me dio como que miedo de ir en la noche a buscar al tigre y al día siguiente él nos mostró ya la piel que había matado al tigre porque estaba peligroso que nos atacara pues fue una experiencia muy bonita realmente yo creo que haber estado en la selva virgen no se da todos los días mi primera experiencia en realidad desde que yo empecé a pintar en la escuela fue con Diego Rivera en pintura mural entonces la pintura mural para mí era algo que yo ya conocía la técnica del fresco muy bien y la composición que se requiere para una obra mural entonces el hecho de ir a hacer una copia una réplica tener esa tarea el camino fue observar en Bonampac yo sentí que era la misma enseñanza no veía yo al maestro pero estaba observando lo que el maestro había ya dejado plasmado en el muro igual que con Diego Rivera yo observaba el momento que él trazaba la línea y yo creo que esa es la mejor enseñanza para un joven para un artista que está desarrollándose entonces es un es un enriquecimiento ver las posibilidades que hay de colores de superposición de colores porque ahí tuve que estudiarlas aprender cómo hacer este color poniendo este y encima el otro y el otro tono yo creo que para mí fue una gran enseñanza y no solamente de pintura sino también fue entender mejor nuestras raíces y eso me ha hecho querer interpretar al indígena y al mexicano que tiene raíces profundas en estos suelos y que las está sacando siempre a florecer en nuevos trabajos me dejó marcada mi trayectoria artística en una forma muy positiva hay siempre que aportar algo que pueda ser útil al desarrollo de nuestra cultura la riqueza que tenemos atrás los valores tan importantes que nos ha dado nuestro pasado nuestros raíces más profundas más lejanas pero que siempre afloran de nuevo encontramos la siembra encontramos las festividades las costumbres que no se han perdido yo creo que eso vale la pena decirlo y dejarlo plasmado que no se han perdido Gracias por ver el video.